Hipocampo Campestre, el restaurante más grande y más bonito del mundo, continúa su promoción ofreciéndole ahora el 30% de descuento de cortesía en alimentos y bebidas de lunes a viernes. Y también, porque usted lo pidió, 50% de cortesía todos los días excepto el viernes en el alegre restaurante Hipocampo Roma. Y como siempre, Hipocampo en sus cinco direcciones, con los mejores platillos mexicanos y la mejor variedad folclórica. Disfrútela y baile alegremente en Hipocampo. ¡Gracias!